Muy buenos días, este es el primer vídeo de este período de retiro que en marzo de el 2020 nos concede y la invitación hoy sería la de incluir la dimensión espiritual en este proceso para eso voy a empezar por una afirmación y es que no vemos no 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 vemos la vida tan enorme como es tan misteriosa y con tantas lecciones para eso podríamos hacer el ejercicio de pensar en cómo es el cielo cuando hemos ido a algún desierto o vernos un un vídeo de estos maravillosos que tiene la red por ejemplo el cielo en el desierto de atacama se ve toda toda la vía láctea es maravilloso en cambio el cielo en casa normalmente tiene pocas estrellas entonces el punto de vista del observador importa si cambiamos nuestro punto de vista si vamos no en un viaje afuera sino a otro lugar de nosotros mismos con toda certeza vamos a aumentar nuestra visión y vamos a desplegar significados los nuevos posibilidades lecciones fortalezas que hasta ahora de pronto no vislumbramos otra afirmación es que las situaciones difíciles son como un cincel que nos esculpe nos dan la posibilidad de crecer otra imagen podría ser para denominar de una manera sencilla la resiliencia que a partir de una situación que puede ser ardua o difícil o una pérdida o una frustración podemos hacer un proceso alquímico en el que generar algo maravilloso y la imagen es tan simple como la ostra en el fondo del mar cuando un granito de arena entra en la ostra eso comienza por ser una situación irritante entonces ella segrega ciertas sustancias y las continúa segregando hasta formar una perla que tendrá belleza duradera belleza infinita este proceso que todos vivimos de retiro es un proceso de encuentro con nosotros mismos que nos invita a que aumentemos nuestra visión a que aumentemos nuestra resiliencia y que así podamos obtener la perla que sin duda viene incluida en la experiencia